En nuestra sociedad se ha producido desde hace unos años una importante regresión en derechos y libertades. Y en este sentido la clase trabajadora ha sido la mayor pagana. Además de sufrir la violencia estructural a base de empobrecimiento, precariedad y pérdida de derechos laborales y sociales, el sistema se encarga de castigar a quien pretende visualizar y denunciar esta situación. Existen numerosos procesos contra colectivos sociales y sindicales en los que se hace frente a multas y juicios, en muchos de ellos con peticiones de cárcel. En Navarra en estos meses hemos vivido dos casos especialmente graves, los de Addenabi e Imanol Salinas, en los que gracias a la movilización se ha evitado el ingreso de estos en prisión y la expulsión en el caso de Addenabi. Pero no son los únicos casos que ya también se están dando ataques contra los derechos sindicales en otras partes del Estado, como contra el SAD en Andalucía o el CSI en Asturias. Hoy se celebra aquí un nuevo juicio por Huerta de Peralta, en este caso contra J. Sosés e Imanol Salinas, por la acción de la furgoneta que buscó garantizar el derecho a la huelga, no dejando pasar a camiones que traían producto de Almería y Murcia e impidiendo que se sustituyera ilegalmente a los trabajadores y a las trabajadoras en huelga. Y es precisamente el juez Emilio Lavella que ha sido desautorizado por su descabellada sentencia en primera instancia contra Imanol Salinas el que va a juzgar el caso de la furgoneta de Huerta de Peralta, hecho que hace pensar que pueda volver a emitir una nueva sentencia disparatada. Volvemos a decir alto y claro que esta justicia no es justa, ya lo vimos con Addenabi o con Checonúa, y lo vemos casi cada día en el Mediterráneo, igual que lo vimos con el caso de la manada, esta justicia es patriarcal, es racista y está patronalizada. Ante las vulneraciones de derechos es legítimo y necesario que nos organicemos y nos movilicemos, también en el trabajo, por ello decimos alto y claro que no aceptaremos ni este juicio ni aceptaremos que se judicialicen conflictos que se ganan en las calles y en las empresas. Hoy hemos venido a decir que nosotras también estuvimos en Huerta de Peralta y que nosotras también nos movilizaremos o aparcaremos una furgoneta si se vulneran derechos fundamentales. Por ello queremos animar a la gente a participar en esta campaña autoinculpándose y manifestando que Imanol y Jotas no tienen que ser juzgados ya que hacer una acción para evitar una vulneración de derechos de los y las trabajadoras es legítimo y necesario, que la acción sindical es más necesaria que nunca para luchar contra la creciente precariedad y que yo también fui parte de esa lucha y que exijo el cese de la represión a cualquier sindicalista encausado en el ejercicio de su labor de defensa de la clase trabajadora. Por ello presentamos hoy en esta audiencia nuestras autoinculpaciones y decimos alto y claro que nosotros también estuvimos en Huerta de Peralta y nosotras también lo haríamos. ¡Oh, rocada! ¡Mide Bacarrá! ¡Oh, rocada! ¡Mide Bacarrá! ¡Mide Bacarrá! ¡Mide Bacarrá! ¡Mide Bacarrá!